Música 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuántos dos estás, pues! Muy bien, muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con el caño de la escuela! Yo tengo el doscientos y pico y ese... ¡Eferardo! ¡Vamos con los doscientos quince! ¡Vamos! ¡Vamos con los doscientos quince! ¡Vamos con los doscientos quince! ¡Vamos con los doscientos quince! ¡La niña bonita! —¡Si no ha tocado! —¡Ey! — ¡Los dos... —¿Que no ha tocado?! —¡A las cámaras, a las cámaras! —¡Ya la he tocado! —¡No lo han encontrado! —¡Por haber comprado esos 15! — ¡Yo lo he dicho! —¡No, claro! 315! —¡Es porque no se han tomado! —¡Fueron que no le han hecho! —¡Vamos con la injusticia! —¡Vamos con el cabello! —¡Venga, vamos! —¡Buenos rotos, papá! ¡Voto! ¡Voto!